¡Largaron la séptima carrera! Hizo correr el 8, Djokovic, tres cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro el 3, Tropichero. A la cabeza corre el 6, campeona en el medio, corre el 5, Piktaki. A tres cuartos de cuerpo por fuera viene corriendo el número 10, Rey Pepe. A tres cuartos de cuerpo el 9, The Best Holiday. Al pescueso por dentro el número 1, ojeada. Comienzan a volcar el codo, los de la séptima ya están en la recta final. El número 8, Djokovic, seis cuerpos y cuarto. Lo sigue el 3, Tropichero. Al pescueso por fuera corre el número 1, ojeada en los últimos 320. El 8, Djokovic, varios cuerpos de ventaja, lo sigue el 6, campeona. Por dentro el 1, ojeada en los últimos 200 metros. El 8, Djokovic, varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación en seis, campeona, 50 metros para el disco. De punta a punta el 8, Djokovic, el de Roberto Morales. Varios cuerpos ganó la séptima y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.